Aunque apartadas, se cuentan entre las más sólidas y mejor abastecidas de la provincia. Son parte de un programa diferenciado de atención al Plan Turquino, que en 2017 invirtió más de 200 mil pesos y 170 mil dólares en recuperar instalaciones comerciales en el macizo Cienfueguero de Guamuaya. Vitales en el abastecimiento de comunidades aisladas, 18 bodegas mixtas y 9 centros recreativos recibieron mejoras en este lomerío. Se le entregó a cada centro recreativo módulos de mobiliario, frisis, refrigeradores, equipos de música, equipos de cohesión para mejorar la vida del campesino. Para reaprovisionar asentamientos más alejados, se instaló la primera de dos cámaras de frío previstas. Una nevera que tenemos también, conservamos los alimentos ahí para la oferta, muy importante, para la recreación de las personas ahí también. Mensualmente hay una alternativa ahora que no la había antes, el comprador nuestro de nuestra zona comercial y distribuye por toda la montaña. 26 obras deben ejecutarse este año. La bodega de Cimarrones, el centro recreativo de Agonado Arriba, la bodega de San José, el hotelito o la segunda parte del hotel Cuatro Vientos, el hotel La Sierrita que es la pre-montaña, los sistemas de atención a las familias. Se trata de un programa que hasta 2020 prevé la mejora continua y el mantenimiento a instalaciones y servicios que eleven la satisfacción de los más de 5.100 fuegueros que habitan las montañas del Guamuaya. Ismari Barcia, Notisur.